Y muy emocionante, la verdad que la primera vez que me ganó algo no lo podía creer, hasta que me llamaron por teléfono para confirmarme que era yo la ganadora. Y no dormí. Bueno, ¿cómo fue entonces? ¿Mandaste muchos mensajes? Dos mensajes, con dos números distintos, el 125 y el 295, los únicos dos mensajes, porque no creía que me iba a ganar nada. ¿No fueron tantos intentos entonces? No, 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 eso único y me olvidé, no mandé más porque en realidad después me olvide. Yo sé que a esta una dama no se le pregunta, pero bueno, esto era el peso en chocolate. ¿Cuántos kilos de chocolate te dieron? Según la balanza, me dieron 68 kilos, 100. Pero la chocolatería del turista redondió a 80 kilos, no peso 80 kilos, pero redondió 80 kilos. Bueno, perfecto, entonces vos tenés una historia muy particular, ¿qué vas a hacer con el chocolate? Falta dos años para el cumpleaños de mi hija de 15, así que mi idea es, parte del chocolate, venderlo a mitad de precio para poder recaudar fondos para su cumpleaños. Bueno, esto me decías que es en dos años, ¿cómo se llama tu hija? Rocío Núñez. Hace dos años que estamos juntando moneda de un peso, tenemos la alcancía para poder hacerle un cumpleaños modesto, pero que tenga su cumpleaños de 15. Bueno, esperemos entonces se concrete el cumpleaños de Rocío y éxitos en esto que es también el intento de poder llegar a esa meta. Sí, 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 gracias a Dios, fue algo impensado, pero bueno, salió.